Ya hemos reseñado varios productos de la marca Popu Music en la historia de este canal. Productos como el Populele o la Poputar, que gustaron mucho por cierto. Pues ahora viene el turno de mi favorito personal y se trata del Popu Piano. Que no podía ser de otra forma, ya se la sabe en el clásico de Popu Music, iluminar todas las notas del instrumento. Y por cierto, el Popu Piano tiene un montón de características que lo hacen especial y el día de hoy veremos cada una de ellas. Pero primero, lo primero, ¿qué te incluye el set cuando lo compras? Como primer complemento tenemos esta extensión por si queremos tener más teclas disponibles en el Popu Piano. Para conectarlo es súper sencillo, basta con pegarlo por medio de sus pines imantados y vean, enciende solito. Ya con este complemento vamos a poder acceder hasta 5 octavas, vean. Súper bien, ¿no? Y también tenemos este otro que a pesar de que se vea más pequeño, tiene muchísimo potencial. Y para conectarlo es igual, por medio de sus pines imantados, listo, hace el link solito. Este accesorio lo que hace es tocar acordes usando un solo dedo. Basta con apretar cualquiera de estos pads y listo, tenemos un acorde. Y tiene varios puntos de contacto cada uno de estos pads, 3 cada uno. No es como si nomás tocáramos lo mismo. Podemos tocar aquí. ¿Vean que cambia? Muy interesante, ¿no? Y sí, yo sé lo que están pensando. Sí, también sirve como pad para tocar batería. Muy divertido de usar. Y este al ser la versión completa, también viene con una pequeña bocina por si queremos escuchar de mejor manera los sonidos de la aplicación. Y en este momento no la voy a usar porque estoy grabando todo directo del iPad, pero es muy útil y pues suena muy bien. Y bien, ahora que ya vimos todo lo que viene con el Popu Piano, cuando lo compras vamos a lo bueno, su aplicación. La cual tiene un montón de funciones y por cierto, mi favorita y la primera que vamos a ver es esta, Freeplay. Por cierto, la aplicación es totalmente gratuita y la encuentras bajo el nombre de Popu Music. Y bueno, ya dentro de la aplicación en la sección de Freeplay vamos a tener acceso a una biblioteca de más de 40 sonidos. Esto significa que, por ejemplo, si queremos piano, tenemos diferentes pianos. Por ejemplo, piano, fantasy y piano, un piano de toda la vida. ¿Qué tal si queremos algunas cuerdas? Tenemos pichicato. ¿Qué tal si queremos sonidos de guitarra? Los tenemos de bajo, de percusiones, de sintetizador, de orquesta, chinos, efectos. ¿Lomos? Tenemos otros, ukuleles, piccolo, acordeones. Hay de todo, la verdad. A ver, probemos el acordeón. Muy chido. Y no solamente podemos tocar en esta sección de Freeplay, también podemos grabar nuestras propias canciones. Es más, grabamos algo rápido, ponemos una batería, le damos a grabar, cuatro secciones de loop. Un poquito chueco, pero no se preocupen, porque también podemos cuantizarlo aquí. Dice cuantizar, un octavo. Vamos a ver cómo quedó. Mejor, mejor. Ahora, ¿qué tal si agregamos un sintetizador? A ver, vamos a grabar. A ver qué sale de todo esto. Bien. Ahí le voy a bajar el volumen, podemos acceder a eso aquí. Igual le damos un poquito de cuantizar. Como quiero tocar algo de melodía y necesito notas más altas, voy a apretar esta tecla y ya voy a poder acceder a ellas. Y, pues, grabemos, a ver qué pasa. Salió bien, creo. A ver, vamos a cuantizarlo un poquito igual. Y le damos a Play. Está bien, ¿no? Está bien. O sea, con tiempo seguramente puedes hacer cosas mucho mejores que esto. Pero se entiende la idea. Puedes grabar lo que tú quieras aquí, capa por capa. Otro apartado dentro de la aplicación es Juego y Curso. En ella, como su nombre lo indica, vamos a poder acceder a lecciones de piano para aprender desde cero. En ellos, pues, vas a ir desbloqueando cosas conforme vayas aprendiendo ejercicios, notas, teoría, práctica y de todo. También tenemos la sección de Éxitos Pop, donde vamos a poder tocar algunas de nuestras canciones favoritas. Ya saben, de manera súper sencilla, porque el teclado se va iluminando conforme nos pida la canción. Jugar. Y como ven, es como muy estilo Guitar Hero. A ver, aquí nos va a dar las teclas. Ahora vamos a un apartado que sé que a muchos les va a gustar, que se llama Tocar y Cantar. Yo en lo personal no canto, pero se me hace muy chido este modo porque es como una especie de karaoke, pero en vez de ponerte un backing track de toda la vida, tú vas tocando las canciones. No se preocupen, no es para nada difícil, son los acordes básicos en su mayoría, así que vas a poder hacerlo sin problema. Y la canción no avanza hasta que toques el acorde. ¿Ven? Te dice cómo tocarlo. Súper fácil. Bueno, pero seguramente ustedes lo harán mejor. Por último, y no conocía esta sección, creo que es nueva, es hacer canciones con inteligencia artificial. Tú seleccionas tres teclas, a ver, por ejemplo, y vamos a cambiar el género de la canción, ¿qué tal un rockcito? Y se va a generar una canción automáticamente con inteligencia artificial. Podemos tocar incluso nuestra canción en estilo como Guitar Hero, ya se la saben. Aquí se van iluminando las teclas. ¡Oh! Esto no existe, es inteligencia artificial. ¡Qué chido, eh! Como último, podemos iluminar el teclado a como nosotros queramos. Ahorita es como su forma normal, su forma tradicional, pero por supuesto nosotros podemos, no sé, reiniciarlo, hacer que una tecla se ilumine roja, unas verdes, y así como tú quieras. Y ahí les va un hack si son productores, porque yo siento que este popu piano es buenísimo si produces música. Yo sé que no todos los productores conocen todas las escalas que existen, y estas escalas son unas muy buenas herramientas al momento de crear canciones. Pues con el popu piano puedes acceder, por ejemplo, a diferentes escalas, y te las va a iluminar dentro del mismo piano. Por ejemplo, si queremos la escala persa, se nos van a iluminar justo las teclas de la escala persa. Así que todo lo que toquemos aquí va a estar dentro de esa escala, y como tenemos como referencia visual con estos colores, es súper fácil. E incluso si no está la escala que estás buscando dentro de la aplicación, pues tú puedes crearla, pues ya saben, con la selección de colores, nota por nota, las que tú quieras. ¡Súper útil! De verdad, si produces. Y otra función que me voló la cabeza, que no muchos hablan de ella sobre este popu piano, es que al ser un controlador MIDI lo puedes conectar a tu computadora y usarlo en cualquier DAW. Puedes controlar pianos, sintetizadores, baterías, lo que tú quieras usando solo esto. Y no solo se limita a poder usarlo en la computadora, ya que también lo podemos usar en otras aplicaciones como GarageBand. Chequen, nomás acabo de abrir la aplicación, y ya está funcionando. Aquí vamos a poder acceder a más bibliotecas de sonidos, mejores funciones de grabación, todo lo que queramos. Está genial que pueda hacer esto. Así que de repente, esto se convirtió en una herramienta para el músico principiante que quiere aprender a tocar piano, en una herramienta muy poderosa para productores. Yo nomás ahí les dejo el tip. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y también suscribirte al canal. Muchas gracias a la gente de Popu Music por hacer este video posible. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. ¡Chao!